Estuve con el corporativo estuve con ya como os he comentado antes la segunda vez que voy a Dubai entonces muy bien al final te genera más confianza conoces a quienes hay detrás este es el CEO este es el CEO Mohamed este es el director de ventas entonces realmente ya me llevo muy bien con ellos porque ya os digo llevo un año trabajando en el proyecto y al final no dejo de ser uno de los primeros entonces el hecho de estar ahí desde el principio pues tengo contacto directo con todos ellos y hay muy buena relación hemos creado así vídeos para bueno para mi canal de YouTube bueno bueno contenido sin más y nada y pues estuvimos también cenando al lado del edificio más alto del mundo estuvimos también en aparte de las oficinas estuvimos en un paseo en yate estuvimos en el desierto no no o sea está muy bien yo ya os he comentado que los que realmente queráis venir os pongáis las pilas en el siguiente año 2024 vamos a hacer otro evento entonces no quiero ser el único español o hispanohablante me gustaría que que fuéramos más entonces nada estáis invitados y vamos a las novedades una de las cosas más interesantes que me comentó el CEO y que además la la he liado porque si os fijáis os lo dije el otro día por el canal es que le hice una entrevista y lo interesante es que no la grabé o sea sí que la grabé pero el audio no se escucha y nada me di cuenta aquí entonces no no me sirvió de nada la entrevista pero bueno ya os comento yo de qué va de qué iba la entrevista porque estamos hablando de la estrategia ¿qué significa eso? que la empresa ha creado una nueva estrategia que eso es importante sin poner en riesgo el el capital ¿vale? o sea teniendo en cuenta las mismas covers que ya estamos usando a día de hoy está consiguiendo con esa estrategia un 30% más que la estrategia anterior 3.9% 3.09% while the new or the enhanced strategy have made 4.43% that's an increase of 43% almost double están consiguiendo un 30% más de la en comparación a la estrategia anterior entonces yo les pregunté a la empresa oye entonces eso significa que con ese 30% de más es como si estuviéramos pagando más o menos las comisiones porque al final cuando la empresa nos cobra nos están cobrando aproximadamente entre un 20 y un 30 y si me estáis diciendo que esta nueva estrategia está generando un 30% más de beneficios significa que es como si estuviéramos ganando el 100% de lo que nos está generando el bot y la verdad es que sí ese sería un poco lo interesante de esta nueva estrategia no os puedo dar realmente detalles muy técnicos sé que nos explicó cómo es que trabajaba pero nos lo explicó rápido y en una pizarra y pues no no tengo mucha información pero sé que un día de estos saldrá el CEO y lo va a explicar técnicamente cómo es que han hecho para generar este 30% más de beneficios de acuerdo entonces súper buena noticia para mí fue la mejor por eso he empezado ya con lo mejor tenemos una estrategia que generará más beneficios sin poner en riesgo el capital que ya o sea sin cubrir ese 50-60% que ya estamos cubriendo o sea sin ponerlo en riesgo que digamos sin tenerlo que reducir luego segunda noticia que también para mí fue la más interesante que muchos me pedíais vamos a poder hacer trading con Bitcoin y Ethereum y todavía no sabemos si algunas más pero podremos acumular Bitcoin y Ethereum de acuerdo esto me lo pedíais un montón había mucha gente que me decía oye vamos a poder hacer trading con Bitcoin sí vale de hecho había algo muy o sea en el grupo sí esto de hecho me lo pediste bastante José yo también me alegré bastante y además es algo muy interesante si hay gente que todavía no termina a entender por qué nos interesa tanto esto ahora imagina de aquí cinco diez años seguramente si pensamos en dos criptomonedas que todavía vayan a existir espero que sigan existiendo todas pero muchas van a desaparecer pero las que seguro o pienso que seguro van a seguir existiendo serán Bitcoin y Ethereum entonces decidme si no es interesante poner un bot Bitcoin contra Ethereum que lo que esté haciendo todo el rato es tradear esos dos pares por lo tanto te están consiguiendo o Bitcoin o Ethereum o sea estás consiguiendo una moneda que además sabes que a la larga va a subir de precio por lo tanto te está generando más monedas de una moneda que subirá de precio entonces yo lo veo súper interesante bueno esto sería todo no sé si ir cortando y ir respondiendo preguntas pero son tres puntos más o sea si queréis termino y ya luego me me preguntáis vale mucha gente durante este último año se ha dado cuenta que teníamos problemas de insuficient coins vale muchas veces salía el problema en el exchange separaban los bots porque decía que no había suficientes coins y ese problema principalmente venía de las comisiones que cobraba Binance vale principalmente cuando Binance no tenía BNB terminaba el BNB lo que hacía era cobrar las comisiones de las monedas con las que estaba haciendo el trading por lo tanto al cobrar las comisiones con esa moneda había menos moneda y al haber menos moneda el bot decía ostras quiero vender pero no puedo vender porque no tengo las monedas que debería tener porque Binance ha cobrado con esa moneda y tengo menos monedas pues bien la nueva actualización del bot bueno os voy a comentar lo que quería hacer la empresa lo primero de todo era intentar que el bot fuera capaz de autocomprar BNB o KCS en el caso de KuCoin se dieron cuenta que estaban saturando los exchanges por lo tanto tenían más problemas que otra cosa vale entonces esa opción aunque la tengamos en el bot no está funcional a día de hoy ¿por qué? porque lo que van a hacer es quitar esa opción para implementar una nueva versión del bot que sea capaz de calcular las comisiones que Binance te está quitando de esa moneda por lo tanto ya no tendrá errores porque ya el mismo bot será lo suficientemente inteligente para saber que Binance te ha cobrado parte de esas comisiones con esa moneda ¿vale? creo que se entiende por lo tanto lo interesante es que tampoco vamos a necesitar comprar BNB ¿se entiende o no? si se te acaba el BNB puedes tener BNB pero si se te acaba el BNB el bot será lo suficientemente inteligente para detectar que te está cobrando comisiones de la moneda y por lo tanto luego recalculará y sabrá cuántas monedas tienes para hacer la compra y la venta ¿vale? por lo tanto también es una muy buena novedad ya no vamos a tener esos problemas de insuficient coins tenemos una versión de un bot mucho más inteligente luego para los networkers van a sacar rankings ¿vale? eso ya lo comentaré cuando lo saquen porque tampoco es plan ahora pero bueno es interesante habrán unos rankings ¿vale? según las ventas que consigas generar etcétera pues te van a dar unas recompensas cuando lo tenga os lo voy a mostrar luego tenemos también el tema de una interfaz mejorada y modular ¿vale? para el teléfono tenemos una interfaz que podremos mover los apartados según nos guste más etcétera nos lo enseñaron pero hasta que no lo tenga pues tampoco pero es que sepáis que eso ya lo tienen casi listo y luego el tema de los depósitos y los retiros ¿vale? a día de hoy sabéis que los depósitos tardan unos 15 minutos aproximadamente y las retiradas tardan alrededor de 24 horas ¿vale? me refiero a los depósitos de la billetera la billetera que tenéis en la wallet ¿vale? cuando añadís ese dinero para que el bot pueda cobrar pues bien ahora será instantánea ¿vale? tanto los depósitos como los retiros o sea algo que también pues está muy bien ¿no? y ya eso sería todo voy a leer las preguntas que tengo en el chat y si alguien quiere abrir el micrófono voy a dar obviamente prioridad a quien abra el micrófono mientras voy leyendo el chat ¿no? no? 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 no?